Muy buenas chavales, atención, noticia triste de última hora, tenemos que hablar del adiós, del triste adiós de Bartolomé Beltrán a los 74 años, el mítico médico de televisión, sobre todo en los años 90, que tiene muchos programas en Antena 3, creo que se llamaba el más mítico, el programa de En Buenas Manos, también ha estado hace poco en La Sexta, como el programa Que Me Pasa Doctor, también trabajó en la radio, en Antena 3 Radio, y bueno, la época de Armida estaba siempre en todas las reuniones así de debate, yo creo que es un histórico que a todos nos entra en la cabeza, pero que tampoco ha tenido un papel protagonista, siempre estaba como de secundario, para los que no sepan quién es, pues era un pionero junto a Ramón Sánchez Ocaña en la divulgación de asuntos sanitarios a través de diferentes programas de televisión, también de radio como os decía, y que marcó un antes y un después en este tipo de formatos que más tarde replicaron otros, como por ejemplo Saber Vivir con Manuel Torriglesias. Es sin duda el profesional durante más años y que más es mero ha dedicado a divulgar la medicina en cuestiones de cómo afecta a nuestra salud, y bueno, pues descansa en paz y sobre todo mandar mensajes de cariño y de contacto para la familia, que nos da mucha pena esta situación y solo tenemos palabras de condolencia. Comentad, opinad, suscribiros.